Como ustedes saben, en nuestra comunidad solo tenemos una escuela. ¿Ustedes han visto otra escuela por ahí? No. Dependerá mucho entonces de cuáles son las gestiones que nosotros realicemos para que tengamos un desarrollo en nuestra comunidad. Pero también quisiera que ustedes tuvieran presente de que el gobierno central es el encargado de poder dar lo necesario para las escuelas. Pero ahora preguntémonos, ¿será que lo da? ¿Será que él viene y nos dice, miren qué les hace falta, tengan esto, tengan lo otro, ¿cubrirá todo lo que nosotros necesitamos en la escuela? Ahora, ustedes se responden y dicen si sí o no. Ahora bien, tenemos también a los docentes, que son parte esencial de la escuela. Pero ahora veamos otra parte, que serían los padres de familia y ustedes como alumnos. Todos somos parte para un desarrollo comunitario. También no dejar a un lado las instituciones que tenemos como apoyo. Y bien lo han dicho ellos, que es para apoyarnos. Pero siempre vamos a partir de la gestión que nosotros tengamos. Si nosotros queremos algún desarrollo, lo debemos de gestionar. Lo debemos de buscar, no esperar. ¿Será que ustedes en la casa dicen, bueno, llegó el desayuno, llegó la hora del almuerzo, voy a esperar a ver quién me lo da? Si no está el padre de familia en la casa, ustedes deberán de buscar. Los alumnos de sexto grado, que son los que realizaron esta actividad, pues ustedes ahora tienen que buscar, porque ustedes están creciendo. Ustedes de aquí a dos, tres años, ustedes serán los encargados de velar por el desarrollo de la comunidad. Ahora lo están haciendo los padres de ustedes. A veces vienen las autoridades de la comunidad y ellos dicen, señor, ¿en qué los podemos ayudar? Pero esos son muy especiales las autoridades de la comunidad, que en este caso sería el alcalde auxiliar y COCODE, que son los que más tienen intervención con la escuela en sí. Y ellos dicen, ¿qué necesitan? Gracias.